Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión a través de la página de Facebook de la revista de medicina y salud pública y todas sus plataformas porque también producimos esta conversación en el podcast que subimos a SoundCloud y en las otras plataformas de las redes sociales. Me acompaña hoy el doctor Hélder Hernández, quien es electrofisiólogo cardíaco del Hospital Menonita en Calle y de hecho está a punto de hacer una ronda por el hospital y bueno nos acompaña esta noche para una corta conversación. ¿Cómo se encuentra el doctor? Muchas gracias Mayra y primero que nada agradecerle por la invitación y el espacio para discutir de un tan importante tema como este que vamos a hablar. Claro, vamos a estar hablando sobre el monitoreo vía remoto para aquellos pacientes que tienen dispositivos intracardíacos, que no sé cuántos son en Puerto Rico, pero si podemos comenzar con hablar de cuáles son esos dispositivos intracardíacos para poder entonces de ahí partir la conversación. Pues mira Mayra, básicamente para darte una introducción, estamos viendo tiempos bien difíciles con esta situación del COVID-19, ¿verdad? Nos ha obligado nosotros los profesionales de la salud a hacer ajustes en nuestra práctica y en nuestra vida básicamente, ¿verdad? Y uno de los retos que hemos tenido nosotros particularmente los electrofisiólogos, quienes somos especialistas en el área de las arritmias y los problemas eléctricos del corazón, es el seguimiento de estos pacientes con dispositivos cardíacos electrónicos, los cuales son pues los famosos marcapasos, desfibriladores y lo que son también los monitores implantables, ¿ok? Típicamente estos dispositivos, estos pacientes con estos dispositivos, se siguen físicamente en la oficina con los técnicos de las cuatro compañías distintas que proveen estos dispositivos. Pero te podrás imaginar el estrés y las complicaciones que tuvimos cuando esta pandemia comenzó para poder citar y tener, ¿verdad?, contacto con esos pacientes. Claro, me gustaría también que el público tenga una idea de cuál es el tipo de seguimiento que hay que darle a estos pacientes, si es una vez al mes, y cuál es la importancia de sí tener ese monitoreo del paciente que tiene ese dispositivo. Pues básicamente cuando nosotros implantamos un dispositivo a un paciente, tenemos que verlo en el periodo de dos semanas a un mes, para pues darle seguimiento a la herida del área del implante y hacer ajustes en su dispositivo. Luego de la primera visita, entonces hay visitas rutinarias cada tres a seis meses, dependiendo el dispositivo y la condición del paciente, o pues citas cada seis a doce meses. Pero ahora, y no sé si antes de la pandemia, ¿hay algún tipo de forma en que se puede hacer ese monitoreo vía remota, de suerte que se sepa, si hay algún fallo, si se puede anticipar algún problema? Pues mira, déjame darte un poquito de historia de cómo el monitoreo remoto ha evolucionado. Esto comenzó desde la desgada del 1970, ¿ok? Cuando los pacientes, pues con marcapasos, se les daba un dispositivo para que se llevaran a la casa, y a través de este dispositivo, mediante una línea telefónica, se interrogaban, ¿verdad? Porque ese es el término como tal para evaluar los marcapasos, se interrogaban a través del teléfono, posicionándose un imán para darte información básica del funcionamiento del marcapasos, ¿verdad? La función de los cables y la longevidad de la batería, ¿ok? Esto, pues, es un método rudimentario y causaba mucha dificultad entre la clínica y el paciente. A medida que pasaron los años, ya para finales de la década del 90 y principios del 2000, surgieron unos dispositivos más sofisticados que permitían una evaluación más fácil y más detallada de estos dispositivos. Y estos dispositivos hoy en día funcionan a través de conexión vía internet, usando el internet del celular del paciente, o internet a través de la antena más cercana que esté localizada en la residencia del paciente, ¿ok? O sea que el médico, el clínico va a tener la información de cómo va caminando ese dispositivo. Claro, esto es una práctica que lleva en los Estados Unidos y en Europa cerca de 20 años, ¿ok? Y está apoyada por las grandes sociedades de electrofisiología, tanto de Estados Unidos como de Europa, dándole una recomendación, ¿verdad? Clase 1, que es la recomendación con evidencia científica y clínica más sólida que pueda haber, ¿ok? ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho de monitoreo remoto en estos pacientes han mostrado un beneficio real en términos de disminución en las visitas físicas en la oficina, detección de eventos clínicos, ya sean arritmias, problemas con los cables, problemas con la batería. Todos esos problemas se pueden detectar a tiempo en comparación, ¿verdad? Con ver al paciente cada 3, 6 meses o cada año, ¿ok? Tiene una ventaja dual para el paciente porque le va a evitar problemas de emergencia, ¿verdad? O tener que salir corriendo quizás a la sala de emergencia, pero también alivia un poco el congestionamiento en la sala del médico. Y ahora con la pandemia, pues ahí se evita todavía mucho más el tener que acudir a la oficina del médico, ¿verdad? Donde pues hay que tener cautela, ¿verdad? Con esa interacción. Sí, básicamente, tan pronto comenzó esta situación de la pandemia, nuestra preocupación principal fueron los pacientes con dispositivos. Pues tenemos esta tecnología disponible que en Puerto Rico no se había puesto en práctica rutinariamente, te podrás imaginar, por la situación con las aseguradoras, ¿ok? Las aseguradoras, muchas de ellas no tienen ni siquiera tarifas o no cubren para este seguimiento remoto. Y más difícil aún, le exigen a los pacientes que traigan referidos a la oficina para poder facturar la visita, lo cual no hace sentido, ¿verdad? Mucho menos en estos tiempos de pandemia, donde no queremos que el paciente venga a la oficina. Por eso, pero eso no cambió con la orden ejecutiva que facilitaba y toda la legislación que se ha hecho para fomentar la telemedicina, que sería, ¿verdad? Una forma también remota de poder valorar el paciente. Pues en la telemedicina sí, se obviaron la necesidad de referidos, pero todavía para monitores remotos, no sé si es porque ellos no entienden, ¿verdad? Que esto es algo distinto a la telemedicina, pero todavía les requieren al paciente que nos traigan referidos. Hoy yo hice varias evaluaciones de monitores remotos y tienen que traer los referidos para básicamente, pues, facturar la visita. Y es algo que no hace sentido y es el llamado que yo quiero hacer a través, ¿verdad? De estas charlas, de que en tiempos de pandemia se obvie la necesidad de que nos traigan referidos porque lo que queremos es que el paciente se quede en su casa con su equipo y los monitoreemos remotamente para que no tenga que venir a la oficina. ¿Y ha podido, digamos, hacer este planteamiento en las organizaciones de médicos y principalmente ante el Colegio de Médicos Cirujanos? Pues mira, se hizo un comunicado de parte del capítulo de Puerto Rico del American College of Cardiology. El doctor Juan Carlos Sotomonte tuvo esa inquietud, ¿verdad? Que teníamos todos los electrofisiólogos y envió un comunicado a las distintas aseguradoras para mejorar este proceso, ¿verdad? Y obviar la necesidad de preautorizaciones y de referidos. Pero, pues, como funcionan las cosas en Puerto Rico, esto es un proceso largo, tedioso y uno tiene que seguir ahí, ahí, insistiendo hasta que, pues, logremos ese fin de facilitarle el proceso tanto a los pacientes como a nosotros aquí en la oficina. ¿Las aseguradoras no contestaron o sí contestaron? Algunas de ellas han contestado, pero, como te digo, todavía muchas de ellas requieren referidos, especialmente, ¿verdad?, los programas de Medicare Advantage, que no hace sentido, ¿verdad?, porque son programas regidos por los centros de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, los cuales ya tienen tarifas establecidas para los distintos códigos. Pero, pues, aquí en Puerto Rico las cosas funcionan un poco distintas y es el llamado que nosotros queremos hacer, ¿verdad?, de que por lo menos en periodo de pandemia se obvie la necesidad de preautorizaciones y de referidos. Y, si mejor aún, ¿verdad?, eliminen ese requerimiento por completo, ¿verdad?, porque es que no hace sentido que el paciente me traiga un documento a la oficina cuando yo lo que quiero es que se quede, que se quede en su casa. Claro, la gobernadora también quizás pudiera hacerlo por vía de alguna orden ejecutiva. No sé si habría que legislar para hacerlo. ¿Ustedes han hecho ese análisis? Sería algo, ¿verdad?, a considerar, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, como sociedad, ya sea a través del colegio, ¿verdad?, del capítulo de cardiología de la ICC, ¿verdad?, le hagamos un acercamiento a la legislatura o al gobierno para que reconsideren, que reconsideren esas políticas de cada una de las aseguradoras y que nos faciliten el proceso, ¿verdad?, porque es algo bien frustrante, de verdad. Bueno, y en este momento de pandemia, como usted señala, es industrialógico y, además, pudiera resultar en un ahorro para la propia aseguradora, para el paciente y para, ¿verdad?, lo que es el sistema de salud, porque puedes evitar, mediante ese monitoreo, puedes evitar algún otro problema que surja, ¿no? Sí, mira, Mayra, como te estaba mencionando anteriormente, en los últimos 20 años se han hecho múltiples estudios, tanto en Estados Unidos como en Europa, para mostrar el beneficio del monitoreo remoto y entre los estudios que se han hecho, se han hecho evaluaciones de costo efectividad y algunos de esos estudios han mostrado que el usar ese método de monitoreo remoto es costo efectivo para el sistema de salud y hace sentido, ¿verdad? El paciente no tiene que incurrir en gastos para venir a la oficina. Si detectas problemas de una forma más rápida, evitas que el paciente caiga hospitalizado, ya sea por una arritmia, por insuficiencia cardíaca, por un problema a nivel técnico del dispositivo. O sea, que si tú te pones a pensar en todas las cosas positivas y las ventajas que esto tiene, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? Y más que nada en este periodo de pandemia donde queremos proteger tanto a los pacientes como a nosotros, al personal de la oficina. Claro que ese paciente pudiera ser, no necesariamente por su marcapaso, pero pudiera tener otras condiciones crónicas o comórbidas que le hacen un poco más vulnerables al COVID, ¿verdad? O sea, que me parece que ya en tiempos de pandemia todos tenemos que cambiar nuestra forma de ejecutar y yo no dudo que con algún cabileo o alguna gestión, ¿verdad? De parte de alguno de los organismos en los que usted pertenece o del propio colegio, se logre hacer eso. No, claramente. En la unión está la fuerza, ¿verdad? Eso aplica para todo y yo estoy seguro que si seguimos haciendo presión como sociedad, como, ¿verdad? Como entidad en pro a la salud del pueblo, de los pacientes, yo estoy esperanzado que este método de monitoreo remoto, lo cual es estándar en el resto del mundo, se implemente aquí en Puerto Rico también como una práctica rutinaria por los beneficios claros que tienen, más que nada para esta época, ¿verdad? de pandemia. Claro, Puerto Rico ahí tiene bastante rezago, ¿verdad? En términos de los servicios de salud en Estados Unidos y hay que luchar por revertir eso. Doctor, quería preguntarle si sabemos cuántas personas en Puerto Rico pueden ser portadores de dispositivos cardíacos. Pues mira, es una gran cifra, son miles de pacientes. Yo te diría que alrededor de 30.000 o más pacientes tienen dispositivos cardíacos entre los que te mencioné, marcapasos, desfibriladores y monitores implantados. Y pues te podrás imaginar que esas cifras van a seguir aumentando. Aquí en Puerto Rico, la causa número uno de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. So, mientras más pacientes diabéticos, más pacientes obesos, hipertensos, mientras más fume la población, ¿verdad? Más enfermedad vamos a ver y esto se traduce a más implantes de dispositivos. Así que, ¿verdad? Estas cifras van a seguir aumentando y muchos de estos pacientes, por no decir la mayoría, se benefician del monitoreo remoto. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por haber levantado esa bandera, por poder compartir ese conocimiento y esa información con nosotros y esperemos que esta conversación llegue a los oídos, que tiene que llegar quizás a las aseguradoras, a los propios legisladores y a los que hacen política pública en Puerto Rico, que sea para beneficio de nuestros pacientes y también de los médicos. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, Mayra. Y nuevamente, gracias por el espacio y esperemos, ¿verdad? Que esta nueva modalidad se quede, ¿verdad? Que venga para quedarse, para el beneficio de nuestros pacientes y nuestro personal aquí de la oficina. Bueno, y mucho éxito y que esté bien y seguro usted y todos sus colegas, ustedes todavía continúan dando la batalla, no solo para los pacientes que están atendiendo a nivel individual, sino también para enfrentar el COVID, ¿verdad? Y proteger a los pacientes de ese contagio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno, y al público le exhortamos a que síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP, también en el podcast a través de la plataforma. ¿Están, claro?